Recorridos de la información De primeras lecturas Al detalle de las noticias La cola feliz Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda Circuito Éxitos Mariela, yo quiero que seas tú quien presente a nuestro próximo invitado Porque es pana tuyo Así es Bueno, yo lo conozco como el checo Aunque él dejó de usar ese sobrenombre Es Efraín Zabarse, periodista deportivo Comentarista del circuito radial de los Leones del Caracas Cosa que tampoco me alegra porque yo soy de los tiburones Y también trabaja en IBC Ancla de los eternos rivales en Playtop Radio Nos va a hablar un poco de lo que ha sido el regreso Del béisbol de grandes ligas Que han tomado medidas estrictas Ante el brote de coronavirus ¿Cómo te va? Hola Mariela Un beso, un abrazo a la distancia Nelson, espero que se encuentren bien Pues Bien aburrido, pero estamos en esa Sí, bueno Yo al menos Para mí la cuestión cambió Hace un par de semanas El jueves exactamente Hace un par de semanas Porque comenzó la temporada de grandes ligas Una temporada que es inédita Y esto es importante decirlo Porque cuando hablamos de las grandes ligas Hablamos de 150 años de historia Pero nunca habíamos tenido una campaña Con las características de esta Con, por ejemplo, bateador designado en las dos ligas El hecho de que los rosters Pues sean de 30 peloteros al principio Y a partir de esta semana de 28 Con mucha más gente involucrada Sin la posibilidad de los peloteros De chocarse las manos Y todo eso En realidad Es una campaña Muy, muy extraña De apenas 60 juegos Y por supuesto Todo tiene que ver Con la pandemia Y sobre todo Con lo intensa Que ha sido la pandemia El COVID-19 En Estados Unidos Esto ha obligado Ciertamente A MLB A la oficina Del comisionado De las grandes ligas El comisionado Es el jefe máximo De este circuito Y a la asociación De peloteros El sindicato de peloteros A ponerse de acuerdo Para firmar Para diseñar Un protocolo sanitario Que esta semana Pues se intensificó En cuanto a sus medidas Porque ha habido dos equipos Los Marlins de Miami Y los Cardenales de San Luis Que han registrado casos Ya una vez comenzada la campaña El más grave El de los Marlins Que llegaron a tener Hasta más de 15 peloteros infectados Y eso los obligó A estar una semana sin acción Por supuesto Es peligro Sí, claro, claro Y uno entiende Mariela y Nelson Que esto Tiene que ver En parte También con Con lo que ha sido El manejo de la pandemia En Estados Unidos Que bueno Al margen de cualquier Consideración política Pues Los números Hablan de No, no ha sido El más eficiente Realmente Si lo comparamos Con otros países Entonces Aún cuando se tomen Medidas estrictas Aún cuando todos Los involucrados Sean Conscientes Y pues Se comporten Como Como debe O como deben O al menos Como dicta El protocolo sanitario Pues siempre va a estar El riesgo De infectarse Por ejemplo Hace algunos días Algunos managers Decían Bueno, sí Mis muchachos Se están portando bien Pero El asunto es Que cuando uno viaja Y llega un hotel Se encuentra Con que el hotel Está lleno En cuanto a su capacidad Incluso se hacen fiestas Bodas En fin Y bueno En un espacio Reducido Por más grande Que sea el hotel Si está lleno Pues al final Lo que vemos Es una cantidad De gente En un sitio Cerrado Y así es muy difícil Pretender Que cuando se estaba Viajando Con más de 50 personas Un equipo de béisbol Pues nadie Resulta contagiado Oye ¿Y en Venezuela ¿Qué va a pasar? Porque ya veníamos Golpeados Con el tema De las sanciones Que los importados No podían Jugar acá Y ahora con el COVID Mucho menos Entonces ¿Qué va a pasar Con la liga De béisbol Profesional en Venezuela? Pues bueno Eso está en el limbo Mariela Hace Unos Tres días Aproximadamente El presidente De la liga Giuseppe Palmariello Dio unas declaraciones En la cual Él decía Que no había Habido Contacto alguno Con el ministro Del deporte Y esto es muy importante Porque Sobre todo En este contexto De pandemia En Venezuela Y de cuarentena Pues para tú Realizar un evento De la magnitud De la temporada De béisbol profesional Necesitas El apoyo Logístico De El gobierno Nacional Uno entiende Que Se va a hacer Necesario En caso de que haya Temporada Realizar pruebas Que haya Personal de salud Alrededor de los equipos En fin Una cantidad de cosas Para lo cual Pues la liga No está preparada Ni financiera Ni logísticamente Este es un tema Sin precedentes Para nosotros Entonces Al no haber Contacto Todavía Entre la liga Y el gobierno Tomando en cuenta Además la fecha En la que Estamos 7 de agosto Pues uno entiende Que las posibilidades De que haya temporada En este momento Son lejanas Son Es muy Es muy Muy pequeña Sin embargo Acá Incluso Independientemente De lo que Desee la liga De lo que Quiera Hacer la liga La última Palabra Como Todo acá La tiene El gobierno Por lo cual Uno no debe Extrañarse Que de aquí A algunas semanas El gobierno Convoque a los directivos De la liga A una reunión Y les digan Bueno Que es lo que necesitan Para hacer la temporada Aquí están los recursos Lo que ustedes requieran Eso Eso es un asunto Que yo no descarto Tomando en cuenta Cómo se toman Las decisiones Acá Pero a la fecha Aquí no hay Señal De que De que la temporada De que este año haya Sí Exactamente Sí Y además Lo que Lo que dice Bueno Con respecto A las sanciones De De la OFAC Ya el año Ya este año En enero Mientras se estaba jugando En la post temporada La OFAC Aclaró el estatus De la liga Y le permitió A seis De los ocho equipos Del circuito Pues Contratar A personal De grandes ligas Independientemente De su nacionalidad Porque recuerden Que MLB De manera unilateral El año pasado Decidió Romper relaciones Con el béisbol venezolano Una vez que Ellos Le consultaron A la OFAC Cuál era el estatus De la liga Con respecto Al departamento Del tesoro Estadounidense Y la OFAC No les respondió Al no responderle Ellos decidieron Curarse en salud Romper relaciones Una vez que La OFAC Contesta Y dice Seis de los ocho equipos Pueden Contratar A personal Que pertenezca A las mayores Pues Inmediatamente A los pocos días Estos seis equipos Comenzaron A Incorporar A gente De ese estatus Menos Magallanes Y Aragua Por tener En sus Juntas directivas Recuerden Recuerden que Estos son Estos no son Entes privados Estos dos Estas dos franquicias Son fundaciones Ellos tienen En sus juntas directivas A funcionarios De cada una De las gobernaciones En el caso de Magallanes Por supuesto La gobernación De Carabobo En el caso de Los Tigres Es la gobernación De Aragua Oye Ajá Fabio Perdón Efraín Perdón No sigue Perdón Te iba a interrumpir Un momento Pero mejor que sigas Y termines Porque quiero preguntarte Que ahora los equipos Son del gobierno Sí Entonces Claro Estos dos equipos Como tienen lazos Con En la constitución De De las fundaciones De cada una de ellas Como tienen lazos Con las respectivas Gobernaciones Ya Mencionadas Pues No están Autorizadas Por Los O Los equipos De grandes ligas No están autorizados Por Los Para tener Algún tipo De relación Con ellos Tendrían Que cambiarse Los estatutos De cada una De esas fundaciones Y sacar A las Gobernaciones Para que entonces La OFAC Considere Darles El visto bueno Pero hasta ahora Eso no se ha hecho Y eso es otro asunto Pendiente también Con respecto Al próximo Torneo Oye Me profeía Toda cosa Mariel Perdón Aló No Espérate Mariel Un momentico Solamente Los equipos Inclusive el último Que el de Margarita Lo tomó el gobierno Es decir Creo que tiene Cuántos Cuántos equipos Los tiene intervenido El gobierno Bueno A ver El caso de Margarita Nelson Es muy particular Porque ellos Ciertamente Hace tres semanas Exactamente Hubo una visita Por parte De la Junta Interventora De multinacional De seguros De seguros A las oficinas De bravos De margarita En por la mar Fueron al estadio Hicieron Interrogaron Al personal Que estaba Allí Pues realizaron Algunos papeles Estuvieron reunidos Por Entiendo Algunas horas Pero en ningún Momento La franquicia Bravos De margarita Ni la liga Ha recibido Alguna notificación Por parte De la Junta Interventora Notificando Pues Alguna comunicación Notificando Que ellos Formalmente Que esa franquicia Formalmente Está intervenida De hecho Una de las cosas Que dijo esta semana El presidente De la liga Es Nosotros Hasta ahora No tenemos conocimiento Más allá De esa visita Con respecto A una posible Intervención Entonces Técnicamente Para la liga Ese equipo No es intervenido Pero Por supuesto Está la amenaza Porque una vez Que se produce La visita Y tomando en cuenta Que la mayoría De las acciones De esa franquicia Pertenecen a multinacional De seguros Que formalmente Si está intervenida Uno entiende Que ahí está Una espada De amocle Sobre Bravos De margarita Entonces El estatus De ese equipo Está en En veremos Pero sin duda Es una preocupación Adicional No hay ningún Otro equipo Intervenido ¿Verdad? No Intervenido No Siguen siendo Entidades privadas Está esta situación Particular De las fundaciones Tigres Aragua Y navegantes De Magallanes Que eso Con una modificación Simple en los estatutos Se podría resolver Pero Hasta ahora Eso no ha ocurrido Entonces Pues bueno Mientras no ocurra Esos dos equipos Se mantienen Sin posibilidades De mantener Relaciones O de Reanudar Relaciones Con el Béisbol Estadounidense Mira Yo parezco La actriz De la obra He traído La carta ¿Qué voy a decir Que traigo La carta? Honron Honron Mariela Está bajado Honron Ahora Me han ponchado Como tres veces No Que quería Que comentaras Un video Que rodó Por las redes sociales Maravilloso De tres venezolanos Era Fantástico El pinche El bateador Y el catcher Eran venezolanos Cuenta eso Ah sí 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 Lo escribió también Víctor Suárez Hizo un trabajo Bellísimo De eso Sí Eso ocurrió Hace Hace Una semana y media Aproximadamente Es una Una Es una situación Muy particular Pero no inédita Como en algún momento Se dijo la semana pasada En realidad Fíjate Antes de Antes de eso Esa situación Había ocurrido Veintitrés veces Lo que pasa es que Creo nunca se había hecho Notar de la manera En que ocurrió Esta vez Que Que es lo particular De la De la situación El pitcher El receptor El bateador Y el umpire Que está detrás del home Eran venezolanos Ah ok Sí Exacto Exacto Yo no tenía claro Muy bien Las posiciones Sí Entonces Todos los involucrados En ese momento Eran venezolanos Por supuesto En el mejor béisbol Del mundo Esa Es una situación Por supuesto Para sentirnos Orgullosos Sobre todo Los venezolanos Que amamos al béisbol Pero no era La primera vez Que ocurría Ha ocurrido Antes Veintitrés veces La primera vez Que ocurrió En En dos mil doce Y A partir De esta temporada Vamos a ver Mucho más Con mucha más Frecuencia Esa situación Porque este año Se han incorporado A las grandes ligas Dos nuevos Umpires Hay dos nuevos Umpires venezolanos En las mayores Y esto Aumenta el número A cuatro El primero De ellos Debutó en dos mil diez Manuel González Y Ahora tenemos El caso De Edwin Boscoso Y de José Navas Yo quiero aprovechar Mariela y Nelson Para destacar Esta situación De los Umpires venezolanos Porque En un país Como Como La Venezuela De dos mil veinte Como la Venezuela De los últimos años En la cual Lamentablemente Pues tantos jóvenes Han tenido Que irse del país En busca de oportunidades Para labrarse Un mejor futuro En Venezuela Todavía Existe la posibilidad De llegar A las grandes ligas Incluso A diferencia De antes Cuando solo Se podía arribar A través de Siendo pelotero Ahora En Venezuela Hay Existe La posibilidad Cierta Y estos cuatro muchachos Lo demuestran De llegar A las grandes ligas De labrarse Una carrera En una profesión Muy dura Pero a la vez Muy bonita Una carrera Que puede dar Muchas satisfacciones Y que puede Asegurar El futuro económico A través De La escuela Venezuelan Umpire Camp Que es Un campamento Que desde hace Algunos años Dirige Miguel Hernández Quien es el coordinador De árbitros De la liga venezolana De dejó de profesional Estos cuatro Umpires Que hacen vida Hoy en las grandes ligas Salieron De esta escuela Ellos anualmente Hacen un programa En Barquisimeto En el estado Lara De allí Por lo general Se nutre La liga venezolana De dejó de profesional De umpires Y muchos De esos Umpires Están ahora En Estados Unidos Ya sabemos Que cuatro Están en las Grandes Ligas Y la verdad Es que Incluso La El beneficio Económico Y social De un Umpire de Grandes Ligas Es bastante Importante Por supuesto No llegan A ganar El dinero De las Estrellas De los Peloteros Estrellas Pero Si es un Sueldo Incluso Para Para los Estándares Estadounidenses Es un Sueldo Envidiable Y es una Carrera Realmente Repito Con sacrificio Pero muy Muy bonita Así que Préstenle Atención A esto Porque Esa es una Posibilidad De surgir De hacer Carrera En una En un oficio Digno Que bueno Evidentemente Está dando Muy buen Rédito A un grupo De venezolanos Chévere Bueno Nos va A Vamos a pasar A otra Disciplina Deportiva Al boxeo Nos va a noquear El productor Porque nos pasamos De tiempo Un gusto Hablar con ustedes Felicidad Pues Un beso ¿Dónde te puedes Seguir? Chao ¿Dónde te puedes Seguir Efraín Para cerrar? Arroba Efraín Sabarse Mi apellido Es con Z Pequeña Y C Al final Efraín Sabarse Listo Te queremos Y yo Ustedes Vamos con música Vamos con música Vamos con música Gracias.